Respiramos profundo, vamos inhalando, reteniendo el aire, liberándolo. Una y otra vez. Vamos sintiendo, poco a poco. El cuerpo más liviano. Seguimos respirando. Relajándonos más y más. Sintiendo la paz. Sintiendo la paz. Sintiendo la paz. Seguimos respirando. Vamos visualizando una luz blanca. Blanca. Que nos va rodeando. Sintiendo la paz. Más y más livianos. Sintiendo la paz. De cambiar. De cambiar. Cualquier situación. Y exhalamos esa negatividad de la cual nos liberamos. Vamos sintiendo que tenemos el control para lograr aquello que el universo nos tiene preparados. Nos vamos funcionando. Y nos vamos sintiendo. Sintiendo más y más livianos. Senos de paz. Senos de paz. Y senos de amor. Vamos irradiando al universo ese amor Nos sentimos plenos, senos de luz y senos de paz Nos conectamos al unísono con el objeto de nuestro deseo Que puede ser material, afectivo, espiritual, relacionado con la salud Y vamos logrando Llegar a él Mientras seguimos Sintiendo nuestro cuerpo Más y más liviano Como si flotara En el aire Despojándose De cualquier limitación Y sentimos Esa magia Y ese amor Sintiendo nuestro cuerpo Sintiendo nuestro cuerpo Sintiendo 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 Logramos Concretar Nuestro deseo Sintiendo 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 Sentimos esa plenitud Todo aquello que brindamos somos luz y amor. Todo aquello que brindamos somos luz. Todo aquello que brindamos somos luz.